Como ya comentamos en el anterior audiovisual, el síntoma más frecuente de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal agudo que se caracteriza por ser progresivo, constante y de intensidad moderada a muy intenso. Suele localizarse en todo el hemioabdomen superior en la profundidad del epigastrio. En la mitad de los pacientes se produce una irradiación en cinturón hacia la espalda. El dolor que se produce en una pancreatitis aguda es consecuencia de la dilatación de la cápsula pancreática debido al edema. Cerca del 80-90% de pacientes presenta náuseas y vómitos. En ocasiones son continuos y no alivian el dolor. Pueden ser alimentarios, biliosos, seromucosos o incluso hemáticos por presentar lesiones agudas de la mucosa gástrica o por desarrollar un síndrome de Mayory Weiss. Es también relativamente frecuente que el paciente presente distensión abdominal por hipomotilidad secundaria a la pancreatitis pudiendo llegar a presentar un hilio completo. En la exploración física casi todos los pacientes presentan dolor a la palpación en hemiabdomen superior que habitualmente presenta reacción de defensa pero no es habitual que presenten rigidez abdominal más propia de peritonitis difusa. Los ruidos intestinales están disminuidos o ausentes y la posición antiálgica que suele adoptar es en reposo y flexión ventral como si fuera en posición fetal. En el reconocimiento podemos encontrar equimosis en flancos, el denominado signo de Grey Turner, o bien estas equimosis las podemos encontrar en el área periembolical, en este caso sería el signo de Cullen. Esta equimosis se produce por extravasación del exudado hemorrágico y son indicativas de pancreatitis verdaderamente grave. Una pancreatitis se puede complicar tanto a nivel local por la producción de necrosis, colecciones y abscesos, como a nivel sistémico, ocasionando una reacción inflamatoria que puede llegar a afectar a varios órganos produciéndose un gravísimo fallo multiorgánico. Para el diagnóstico de la pancreatitis se suelen considerar niveles de amilasemia o lipasemia superiores en dos o tres veces el límite normal. La amilasa es más utilizada aunque la lipasa se considera la más específica. Es frecuente observar también otras alteraciones en la analítica como leucocitosis, anemia, transaminitis, hipocalcemia, alteración del funcionalismo renal y aumento de la proteína C reactiva. Las pruebas de imagen, en especial la TAC y la resonancia, están bien validadas para dar un diagnóstico fidedigno y para determinar si hay signos de necrosis. En el curso de una pancreatitis aguda resulta crucial la predicción precoz de la gravedad para prevenir y reducir las posibles complicaciones e iniciar el tratamiento requerido. Para ello se cuentan con algunos sistemas de puntuación, entre los que destacan los signos de Ransom, la puntuación Apache 2 y la escala de SOFA que os muestro en las siguientes tablas. El tratamiento de la pancreatitis aguda tiene los siguientes objetivos. Mejora del confort del paciente, curación completa del episodio, prevención y tratamiento de las complicaciones y resolución de la causa originaria. Este tratamiento incluye la nutrición e hidratación parenteral, la oxigenación, dependiendo de la afectación pulmonar, obviamente la analgesia, la corrección de las alteraciones metabólicas y la prevención de la enfermedad tromboembólica. Respecto a un posible tratamiento antibiótico, hemos de decir que la mayoría de autores sólo lo recomiendan cuando hay sospecha de necrosis infectada. Esta sospecha de necrosis pancreática infectada se basa en la presencia de fallo orgánico, fiebre y leucocitosis. Y en este caso se recomienda anti-bioterapia de amplio espectro con un carbapenem asociado a fluconazol, especialmente cuando hay una necrosis de más de un 30% de la glándula. Las complicaciones locales habitualmente se tratarán quirúrgicamente algunas de ellas, mientras que otras, como pueden ser los pseudoquistes pequeños o necrosis no infectadas, se establecerá un tratamiento conservador. Obviamente, si la etiología es biliar, antes de proceder a la alta del paciente, se deberá realizar la colecistectomía. No! ¡Gracias por ver el video! ¡Dios我們的 responsabilidades no están sobre suerte!